Muy buenas gente, soy Quarchi Nosotros nos dieron un análisis de las patch notes del patch 4.23 Rally to Rome En el cual hay unos cambios curiosos porque hay muchos que son revertir viejos cambios que no debieron hacer quizá O que porque un item está muy de moda lo vuelven a cambiar y cosas así Pues quitan, hacen algún paso atrás, rectifican y vuelven a como estaba antes algunos items Algunos skins y algunas cosas, así que vamos allá Lo primero que hay siempre y como siempre son las skins La verdad es que como estamos con la odisea se están currando bastante las skins debemos decir Y tenemos para empezar tres exclusivas de la odisea que son la Defiant Belona, Badlands Vulcan y Order and Chaos Hell O sea son tres skins que las tres son buenísimas pero buenísimas O sea que la gente que está haciendo la odisea y se las tiene que pillar por gemas Porque directamente no requiere de cofres por odisea Es la puta hostia, o sea es una compra tremenda y vale la pena comprar cada una de estas skins Después han sacado esta exclusiva que no sé si será de cofres, supongo que sí De Ares, que es la puta polla también Pero la hostia, o sea es un Ares como demoníaco y que suelta tentáculos, el escudo se le mueven los tentáculos estos que veis aquí en la imagen Es una bestialidad de Ares también, todo muy efecto lila ¿no? Como le mola un poquito al rollo ese macabro ¿no? Un poquito Strange Things y esas cosas Así que bueno, muy chulo, muy chulo la temática y muy chulas estas cuatro skins que han sacado La verdad no hay ninguna que decepcione, para mi gusto todas son buenísimas en este caso Y luego bueno, traen las maestrías que eso a poca gente le importa más que a los players de Discordia Que ya la tengan al 10 o a lo yo que sé, si les gusta Vale, poco más, vamos allá señores Odisea Lo que hemos dicho, estas tres cosas y un emote de Salty Salty global emote, eso seguramente sea lo que te regalen O no sé cuál de todas es la que te regalan, pero así funciona Godfixes, Vulcan, han modificado un efecto visual ¿vale? Para que sea menos, que den menos miedo a los aliados Tú cuando te tiran una ulti Vulcan Si estás por ejemplo en una arena Que puede coger un Vulcan en un equipo y otro en otro Bueno, cualquier casual ¿no? Tú no sabes de quién cojones en la ulti Y te asustan muchas veces porque dices Coño, que me han tirado la ulti Y tiras hasta X en la ulti de tu compañero Y es como, mierda Estoy jodido para la próxima ulti Pero, en este caso pues Ahorraremos ese problema Porque al parecer han hecho que sean menos Que den menos miedo para los aliados ¿no? Que ya den más miedo para los compañeros Me parece un cambio positivo ¿vale? Poco más, seguimos Item balance, señores Para empezar, un nerf al Had Emperor Crown Este item que estaba tan de moda Que realmente se usaba siempre casi de 30 Porque es un item que por su precio Daba unas stats muy buenas Porque 60 de protección física es una bestialidad Da un poquito de vida Y también, y más importante El reducir 30 de power O sea, en early Comprarte 60 de protección Y reducir 30 de power Es tranquilamente como tener fácilmente 100 de protección frente a los melees O a los ranged que te acerques 100 de protección Por un item De 2000 y poco No, por favor Le han bajado 10 Para mi gusto Escaso, debo decir Porque creo que el potencial de este item No está en su defensa propia Que eso es muy bueno Es su aura 30 de poder físico en early Es demasiado En late Bueno, no se nota tanto Pero en early O sea, pero si es que unas botas Me dan 40 Unas botas de daño Si yo me compro la botas de ataque pit Más el death toll Con este item Solo me dejan a 0 de power Y es como Pues si Si no estoy haciendo daño Y encima un tío que tiene 60 de protecciones Ahora tendrá 50 Sin embargo Sigue siendo demasiado bestia en early Pero bueno Es lo que hay Es un cambio que Está bien que lo nerfeen Porque tienen que seguir Tocando Y vamos a seguir con Con las parts Vamos allá Segundo Gladiator Shell Le reducen la protección física De 35 a 30 ¿Vale? Esto lo hace un poco más blandito Ahí ya cada vez está en menos uso Este item Porque cuando lo sacaron Era 45 de protecciones No se lo compraba nadie Bueno, cuando se lo sacaron Eran muy pocas protecciones No se lo compraba nadie Lo subieron a 45 Lo empezó a comprar todo el mundo Vieron que era la hostia Lo bajaron Y lo siguen comprando Y lo han bajado Y lo seguirán comprando Pero menos ¿Vale? Porque ya solo da 30 de protección física Y no es lo mismo Pero ya digo que por 5 La gente va a optar Por este item Que da tanto sustain En ciertos pits concretos Que se sigue comprando a día de hoy Por otra parte Executen Le reducen El physical power De 35 a 30 Esto es un cambio que hicieron Que jamás entendí Ya lo dije Cuando buffaron Nerfearon Executioner Que fue Incrementarle 100 el precio ¿Vale? Pero es que previamente O en ese mismo parche Le habían Subido 5 el power Y es como ¿Quién consideraba Que Executioner Estuviera mal en algún momento? Yo seré main ADC Pero yo también sé Que hay items de ADC Que están más fuertes que otros Y Executioner Es uno de ellos Es un item Que da muy buenas setups La penetración Y el precio es bastante barato Ahora lo subieron un poco Pero es que 35 de power No venía a cuento Si con 30 ya estaba bien Bueno pues un pequeño nerf Que se agradece Para que los ADCs Tengan menos potencial Al menos cuando tengan El Executioner Que ya de por sí Da penetración Por otra parte Debrer Globes También le bajan De 2000 a 2100 O sea le suben De 2000 a 2100 El precio Así que Será un item un poco más caro No es que sea un cambio Que diga Buf que locura 100 de pasta Es una wave más Bueno pero es esa wave Que te puede hacer morir Si te grideas demasiado Esos mini cambios Es simplemente Para que lleguen Un poco más tarde A la wave de late Porque ya sabéis Que suelen farmear Bastante solos Así que Lo suyo es que Que farmean mucho Y consiguen muy rápido Los items Por lo cual Esto tampoco es que Le vaya a afectar En exceso Pero oye Pues si le puedes retrasar Un poquito la wave Y le puedes bajar Un poquito de daño Y tener cosas así Pues se nota Por otra parte Señores Asesinos Buff En dos items De asesinos Muy tochos Primero Hydra Lament El bonus attack Damage Del básico De 30 a 40% Hydra que es un item Que no se estaba comprando Mucho Alguna gente se lo lleva A comprar Pero no era un item Muy 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 en uso Veías adapting Comprárselo bastante Porque le gusta jugar Mucho con asesinos Y jugar muy agresivo Así que era un item Con mucho potencial ¿Vale? Y que incrementa El daño burst Bestial Porque el hecho De tener el básico De un castañazo Que flipas Después de meterte Un skill Pues la verdad Es que te destruye La verdad Es que ese 10% extra Se va a notar Ya está muy bien El item de por sí Este buff Simplemente es para Que se vuelvan a usar Un poco más asesinos Y se intente dejar Un poco de lado El meta tanque Lo de siempre El meta tanque está muy fuerte Vamos a bufar A los asesinos Y que los asesinos Maten a todo el mundo De un hit Entonces los asesinos Volverán a estar OP Y todos felices Por otra parte Jotun Graf Recibe un buff Sin sentido también Que le bajan 1350 1350 Vuelve a como estaba antes Esto es lo que mencionaba Que hay cambios Que han revertido 1350 Jotun Graf Es un item muy bueno Es muy completo Da buena stat Porque da penetración Da cooldown Da daño A un buen precio Realmente sus stats Son muy buenas Para un personaje De skill sobre todo Y bueno Simplemente Pues Ahora lo van a comprar más Porque vuelve a ser Una opción bastante viable De comprártelo pronto Porque vale 100 menos Y quieras que no 100 de pasta En la jungla Se nota por los primeros Packs Porque tú vaqueas En ciertos puntos Concretos de la jungla Y a veces no te cuadra Vaquear un segundo Más tarde Y entonces Por no vaquear Un segundo más tarde Pues te compras otro item Y eso se nota En el tema No se que te lleves una kill Un pequeño buff Y fix a Willis Vale El 3 al parecer Tenía un problema Que estaba dando A 73 de rango En vez de a 65 Es decir Tenía 73 de rango El 3 de a Willis Sabemos que el 3 de a Willis Estaba un poco dudoso O sea Aún sigue dando En cuanto a lo de la espalda Lo de la espalda De a Willis Es un poco relativo Pero encima Llegaba más lejos De lo que tocaba 73 cuando tenía que llegar A 65 Vale Ahora lo han incrementado De 65 a 70 Pero llega a 70 De verdad Vale A 70 No a 73 Así que es un nerf realmente Porque Va a 70 En vez de a 73 Es un pequeño nerf Al 3 Pero Para compensar Lo que han hecho Es subirle al gravity surge La La ulti La distancia De 70 a 75 ¿Para qué? Para que si tú estás chaseando A un tío Le tiras un 3 Y el tío se va corriendo Que te dé igualmente Para meterle la ulti Porque le saca 5 yardas más ¿Vale? Y esas 5 yardas de distancia Pues te darán el potencial De que si se come un knockout O si salta O lo que sea Pues puedes engancharlo Desde más lejos Está bien Es un cambio positivo Para Willis Ya que recibió un nerf En el 2 Que fue muy tocho La verdad Un nerf que le convirtió En el de un poquito Más pectoso Pero Willis Sigue siendo un pick Que es muy de early Y tiene muy buen daño en early Por otra parte Este cambio No van a cambiar mucho A Willis Simplemente son Un pequeño minibuff Por otra parte Camazots Camazots ¿Os suena esta skill? Scratch Es el 1 ¿Vale? Es el 1 ¿Os acordáis que hicieron En el ultimo parche Que lo pasaron De 20 de power Hasta 40 A 10 Hasta 30 En el ultimo Que lo cambiaron Me refiero Pues ahora dicen Uy Pues es que no usa Camazots Ni el Tato O sea El 1 no da suficiente power Volvámosle a subir el 1 De power Que de 20 otra vez A rango 1 Para convertir otra vez A Camazots En una puta bestia De mierda Si Si Lo han hecho Camazots Con el 1 Otra vez 20 de power A rango 1 20 de power Es mucho power Que suban el escalado Si quieren Pero que a rango 1 No de tanto Que 20 power Es mucho Es un ítem Casi Joder Con una skill No puedes subirte un ítem Demasiado Pero bueno Bueno Tendremos que lidiar Con Camazots nuevamente Posiblemente si Posiblemente si Por otra parte Discordia Señores Strife Es la skill Número 2 Han reducido El escalado Mágico De 70 A 60 No quieren hacerle Muchísimos cambios A discordia Aunque todos sabemos Que está un poquito Por encima Vosotros lo sabéis Yo lo sé Ellos lo saben O deberían saberlo Si han jugado al menos Una partida Con discordia Vale Es un pick Un poco por encima Pero en competitivo Todavía no se ha podido usar No se han usado Ni en scrims Bueno en scrims A lo mejor la gente Lo está probando Pero aún no se sabe Exactamente el potencial Que puede llegar a tener Este pick Con su 3 Bien usado Con el 1 El 2 No es como que tienen Aún Hay ciertas dudas Porque hay una incertidumbre Sobre el competitivo Ya que no hemos visto Ningún pro jugar con ella O ellos no lo han visto Al menos Entonces Es importante tenerlo en cuenta Cuando salgan ya Pos rankers Se empieza a ver que A lo mejor es un top ban Porque todo el mundo lo banea Porque nadie quiere jugar contra ella Cosas así A lo mejor ya se plantean Pues meter más nerfs Y esas cosas que se suelen hacer Simplemente Habrá que esperar un poquito Por otra parte El Favnir El Cuerce Increase Cooldown De 16 O sea de 15 A 16 Y el Attack Buff ¿Vale? Pasa De 50% A 35% Esto es el 2 Pero esta imagen Creo que es la del 1 De transformado en dragón Esa sensación me da Pero esto es el 2 Transformado en dragón No lo sé A lo mejor me equivoco Esto es el 2 Transformado en dragón ¿Vale? Básicamente Le han incrementado Un segundo el cooldown Y han reducido Su Attack Speed Final a 35 Aunque han incrementado La inicial En 5% ¿Vale? De 10 a 15 Esto que le da Pues un poquito menos de late Un poquito más de early El late daba demasiado potencial El Fafnir con el 2 Podía ganar una teamfight Prácticamente El solo con el buffo Porque es que incrementaba El daño de todo el equipo Y la Attack Speed De todo el equipo Prácticamente Eso para hacer objetivos O sea Se desintegraban directamente Era borrar objetivos Así que Está bien Kukulkan Le meten un pequeño cambio Modifica en 5 Su velocidad Se la sube en 5 Kukulkan es un pick De esos que está un poco En el limbo Se puede llegar a usar Pero depende Contra qué pixel Es muy malo Porque no tienes escape Directo Tienes la movilidad Pero un buen muro Y te arruina en la vida Entonces está un poco En ese problema Que si te pasas un poquito De hacerle cosas Quizás está demasiado roto Porque tiene un clear Súper fácil Tira un 3 Y se va de la línea Y ya te ha dejado ahí Con toda la wave En contra Y el tío puede hasta rotar Puede hacer lo que quiera En ese sentido Kukulkan Entonces No saben qué hacer exactamente Para subirlo un poquito Pero sin pasarse Porque es que realmente Tiene mucho potencial este pick Así que hay que ir con cuidado Después Medusa Le suben el 1 de Medusa De 10 15 hasta 30 A 15 hasta 35 En cada golpe Del Viper Shot Al final es 15 más En los 3 hits No está mal Es un mini cambio Medusa Tampoco se quieren pasar Bufando a Medusa Porque Medusa Cuando te pasas un escalón Se va un poco de las manos ¿Vale? Porque Porque se va Se va de las manos Porque Medusa Tiene muchísimo daño Muchísimo boost Da más con la carga El 3 más el 1 Hace mucho boost Con el Bluestone Realmente es un pick Que está un poco más abandonado Que malo yo creo O sea es más Que no se usa Que está un poco En desuso Más que sea malo En sí el pick es bueno Tiene mucho potencial Tiene una ulti muy buena Para teamfights Da miedo en sí Luchar contra el 1 contra 1 Con el 1 Que le da un poco de attack speed Cuando lo pega Y encima te mete un daño brutal Pero brutal Así que Bueno Un cambio Por otra parte El 2 de Ra Recibe un buff Porque no lo No es muy útil Ahora mismo no hace mucho daño No llega a ser muy potente Pues ahora Ojito con Ra Que su 2 Tendrás que ir hasta con cuidado Les reducen el coste de mana De 60 hasta 80 Antes era de 60 hasta 100 Subía 100 cada rango Ahora solo sube 5 cada rango Pero el daño base Se lo incrementan 10 en cada rango Es decir Primero 10 Y luego 20 Y luego 30 Y luego 40 Y al final 50 más Vale Es decir 100 Pero escalado 50 más de rango A level máximo Y el escalado De 40 a 55% Ojito con Ra Y su daño del 2 Ra normalmente No se hace una build full Full damage Pero como mínimo 400-500 de power Tienes Ese 15% Estamos hablando De 700 O sea de 70 Más o menos 70-75 De daño extra En esta skill Sin contar mitigaciones Evidentemente Más el 50 Que le han subido Pues hablamos de unos 100 y pico más de daño Con su 2 Que no es poca broma No es poca broma 100 y pico de daño Se nota O sea se nota Está interesante Es un cambio Que está guay para Ra Porque Ra es un pick De esos que a veces Están muy de moda Muy en el meta Porque las curas Son muy buenas y tal Y en algún momento Cuando hay ciertos asesinos Que le pueden matar Muy fácil rollo Ser que y tal Pues sale un poquito el meta Y ya volverá Por otra parte Susanito Recibe un buff Por alguna razón Le suben el 2 El daño 20 A rango 1 Y al final Le suben 40 A rango máximo Vale Le van subiendo Demasiado el daño Para mi gusto Pero Bueno Es lo que hay Hay que asumirlo Señores Hay que asumirlo Vale Entonces Lo que tenemos Lo que tenemos Susano Un buff del 2 Para que haga más daño No tenía bastante Con engancharte Y ya reventarte La cabeza de un básico Y con el 3 Y con el 1 Y destruyéndote Bueno ahora el 2 También dará un poquito más de daño No es que se note mucho Porque el 2 No te lo vas a subir Hasta rango máximo Pero el 2 El 2 Ahora quitará 80 En vez de 60 Así que ya le das un poco más de early A Susan Eso es lo que buscan Darle un poco más de early A Susan No creo que Susan No sea el pick Que tiene poco early Precisamente porque No se usa tanto Pero bueno En cualquier caso Susan no puede que vulva un poquito Reveremos los cambios Medusa es un mini cambio No se notará Faunir tampoco A Willix está bien El cambio este de los asesinos Va a hacer que veamos más asesinos En el meta de nuevo Buenos nerfs En resumen A ADC Un poquito Justitos Pero bueno Tienen que ir tocándolos poco a poco Haden pero creo muy bien Y Gladiator Bueno pues siguen en su línea Por otra parte Las skins como digo Muy chulas Realmente muy guapas Estas skins Vale la pena comprárselas Si os gusta comprar skins Desde luego O sea Ya sabéis que nadie tiene La obligación de comprar skins Para eso tan simplemente Para que queráis comprarlas Si os gustan Yo las recomiendo Porque están súper guapas Y ya las veréis Poco más chicos Esto es todo Espero que os haya gustado Y nos vemos En la próxima Patch Notes Hasta luego